Me grita y tiene los randojos que tiene, yo se los quito y que estoy descalzándome Ay mi amor, que una morcilla que es grande Mijito soy antojada de comer algo bien grande Venga mire los chorizos que en Santa Rosa los hacen Ay dice quien embigado hace morcilla muy buena Venga le compro unos kilos que bien llena me la deja Papito y esos tamales que tienen carnes tan ricas No se preocupe miga se los traje del Tolima Mi negro y ese marrano que está en esa mesa ahora Mijita por aquí en Eiva es la sabrosa lechona De pueblo en pueblo nos vamos pa' darle gusto a mi negra La llamaré pa' los llanos para que comas llanera De pueblo en pueblo nos vamos pa' darle gusto a mi negra La llamaré pa' los llanos para que comas llanera Quíteme mi hijo el antojo con cuchuco y queso y cabeza Vamos pa' Cundinamarca pa' que comas cosas buenas Papi cual es la comida por Santander y Pamplona Mi hijita es el cabrito y las hormigas culonas Y cual es que es el sudao que comen con tantas ganas Eso es por Valledupar que es con chivo y con iguana Deme papi pan de bono con una avena cubana Venga vamos pa' Cali que esa de allá tiene fama De pueblo en pueblo nos vamos pa' darle gusto a mi negra La llamaré pa' los llanos para que comas llanera De pueblo en pueblo nos vamos pa' darle gusto a mi negra La llamaré pa' los llanos para que comas llanera De pueblo en pueblo nos vamos pa' darle gusto a mi negra De pueblo en pueblo nos vamos pa' darle gusto a mi negra La llamaré pa' los llanos para que comas llanera De pueblo en pueblo nos vamos pa' darle gusto a mi negra La llamaré pa' los llanos para que comas llanera Chau Chau